Finalmente, vamos a ver por qué el teorema de Gauss, entre comillas, no es útil en magnetoestática. El flujo magnético a través de una superficie S se define de esta manera. Es una magnitud que nos da una idea de cuántas líneas de campo atraviesan una cierta superficie, bien sea una superficie abierta, como es en este caso, o una superficie cerrada, como es en este otro. Una magnitud que tiene una idea del sistema internacional de Tesla, metro cuadrado, que se denomina Weber. Aparece en la letra U de la mayúscula, puesto que proviene de un nombre propio. Si la superficie es abierta, el flujo puede ser positivo, negativo o nulo. El flujo será positivo si el campo y el vector área tienen, como es en este caso, un sentido similar. Será negativo si tienen sentidos opuestos, aquí el vector área va hacia la derecha y el campo va hacia la izquierda. Y será nulo si tantas líneas de campo atraviesan la superficie en un sentido, de derecha a izquierda, como en otro, de izquierda a derecha. Este flujo a través de una superficie abierta va a tener mucha importancia cuando estudiemos los fenómenos de inducción en el tema 10. Si la superficie es cerrada, el flujo siempre va a ser nulo, ya que las líneas de campo magnético son cerradas. Y tanto campo entra como tanto campo sale, a través de una superficie cerrada en cualquier caso. Así pues, el teorema de Gauss, en el caso de la magnetostática, se escribe de esta manera. Si comparamos los resultados del tema 4 con los del tema 8, vemos que existen analogías y diferencias. Vimos que el origen del campo eléctrico es la existencia de cargas. Y que es el campo eléctrico el que interacciona con otra carga a través de la fuerza de Coulomb. En el caso del magnetismo, el origen del magnetismo se encuentra en cargas, pero en cargas en movimiento, en corrientes. Y un campo magnético puede interaccionar con otra corriente. En el caso eléctrico, la circulación en una línea cerrada siempre va al cero, ya que el campo es conservativo. Mientras que, en el caso del campo magnético, la circulación en una línea cerrada no tiene por qué ser cero. Es lo que hemos denominado la ley de Ampere. Decimos que el campo magnético no es conservativo. Y finalmente, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada no tiene por qué ser cero. Según el teorema de Gauss, ese flujo es igual a la carga encerrada en la superficie partido por la constante eléctrica del vacío. Mientras que, en el caso del campo magnético, el flujo a través de una superficie cerrada siempre es cero. Aquí están las pruebas voluntarias de teoría correspondientes a este tema, que podréis entregar en Fightik en unos días. Gracias. Gracias.